Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el fraccionamiento Teguishil con esta casa que está realmente preciosa. Es un fraccionamiento con todos los servidos subterráneos por la entrada norte de Lomas de Cocoyoc. Todo, todo es subterráneo, ya está pavimentado, ya está... ya está al cien el fraccionamiento. Tienes drenaje, que es algo que en esta zona de Huastepec casi no hay. Y aquí ya tienen su propio drenaje, agua y luz. Esta casa la vamos a nombrar Casa Tabachines Teguishil. Está preciosa. Vamos a conocerla. Tenemos dos espacios de estacionamiento. Pero afuera se puede dejar los autos sin ningún problema. Es completamente cerrado. Tenemos nuestro tanque estacionario. Y vean esto. Son espacios increíbles. Tenemos la musiquita porque están haciendo ahorita aquí unas obras en la parte de enfrente y traen su música. Estos detallazos, la iluminación, está precioso. Muy buen espacio de sala, comedor. Pero, antes que nada, por favor, amigos, les quiero pedir que se suscriban, por favor. Me ayudan bastante con eso. Si están rojitos, se pueden suscribir. Si ya no les aparece, es que ya son suscritos. Si les aparece la campanita, por favor, actívenla. Con eso, las propiedades que suba les llegan antes que a nadie. Esta casa está preciosa, preciosa. Les va a encantar, les va a encantar. De verdad. Este muro de piedra. Saben su iluminación. Y tenemos estos detalles. Por ejemplo, aquí ves, pues será corrido. Pero abres y es un medio baño para el área social. Los acabas son de lujo. Y ahí de nuevo estoy yo. Ya me dicen el señor de los espejos. Pero vean. Algo muy rico. Es que todo el ventanal es retráctil. Lo que hace que le dé una sensación de amplitud. Desde el comedor. Hacia el área de jardín. Y tiene esa sensación de espacio. Pones aquí una mesita para desayunar. Tu juguito por las mañanas. Tu frutita. Y no, qué detalles. De verdad está preciosa. Y miren esto. De verdad que está. Precioso. De verdad que está precioso. Me encantó esta casa. Son 334 metros cuadrados de terreno. Y 227 metros cuadrados de construcción. Pero también tiene. Así como tiene fachada al frente. Tiene una fachada en la parte de atrás. Realmente hermosa. El volado. Se ve increíble. Una alberca de muy, muy buen tamaño. Aquí si estás para divertirte, ¿no? Te echas tus buenas brazadas. Y queda precioso. Amigos. Anímense. Porque esta siento que se nos va rapidísimo. Un fraccionamiento nuevo relativamente. Pero que tiene una plusvalía increíble. De verdad que es increíble la plusvalía de este fraccionamiento. En esta parte tenemos el cuarto de máquinas. Si han visto mis videos. Anteriormente tenemos casas en otros lados. Por ejemplo, lomas de Cocoyoc. Y una casa así. No te baja. De 11 millones de pesos. Pero aquí la ventajota. Bueno, aquí es el cuarto de máquinas. La ventajota es que. Está menos. De la mitad de ese precio. Y tienes la calidad. Tiene los acabados. De una casa no más de Cocoyoc. Y como les comento. Este fraccionamiento tiene una plusvalía. De verdad increíble. Vean los detalles de la cocina. Es otro rollo. Si mi hijo no me falla. Es granito. Madera. Madera. Madera de parotas. Si también no me falla el ojo. Sí, porque la mina no es. Pero vean los detallitos. Los acabados. Están muy, muy bien pensada. Está muy, muy bien pensada. La mano es la fregadera marcateca. Parrilla con campana. Supra. Es muy buena. Y todos estos detalles que hacen que la casa tenga ese toque. Ya viene con su horno de gas. Con su horno eléctrico. Y la balosa. Y la balosa. La balosa. Este lado. Tenemos esos. Esos. Esa cerecita en el pastel. Que te dice track. Es un toquecito más. Muy buen espacio de la cena. Espacio para el refrigerador. Muy gran. Muy, muy, muy buen espacio. Acabe fácilmente una de las puertas. Y aquí. Tenemos. El área de lavado. También de muy buen espacio. Que nos conecta con el área de servicio. ¿De qué nos sirve esto? Tenerlo con el área de servicio. Tú bien puedes estar en. En tu casa. Si la haces el fin de semana. Y le dejas la llave a una persona. Que te venga a hacer. Lo que es. Lavarte los blancos. Y cosas así. Dejas aquí. Toda tu. Tu ropa. La ropa de cama. Y demás. Y le das únicamente llave de esta puerta. Y listo. Vienen ellos. Trata, trata. Te limpian. Te dejan todo aquí acomodado. Paso de servicio. Nada más entra únicamente la persona del jardín. Y alberca. Y no tienen por qué ingresar a la casa. Que es un toquecito más de seguridad. Te das una gran, gran, gran ventajota. Pero vean estos detalles. Son detalles increíbles. Lo que me encantó es la iluminación que se tiene. Tanto natural como artificial. Iluminación LED. Esta habitación me encantó. La terraza que tiene. El gran espacio que se tiene también. Y una terraza increíble. Ya están haciendo unas caras preciosas aquí en el fraccionamiento de Wichil. Mucha iluminación. Y vean. Tenemos aquí los cerros de Tleacapan. Que es otra gran ventajota. Son preciosos. Te levantas. Sales a tu balconcito. A tomar tu café. Ah, y esa vista. De verdad que te transporta a otro mundo. Es una tranquilidad. Que no se encuentra. En muchos lados. Y la gran ventajota. Baño completo. Muy, muy buenos detalles. Muy buena iluminación. Ya tenemos los canceles. El contraste con el negro mate me gusta muchísimo. Le da un toque de sofisticación. A las casas que lo aplaudo muchísimo. Vamos a la segunda habitación. Que igual manera comparte el balcón. Esa alberca con su iluminación. Y de muy buen tamaño. El tamaño me encantó. También con su baño completo. Se siente una frescura en esta casa. De verdad que es increíble la frescura que se siente. Y de este lado. Su clóset vestidor. Vean los acabados. Es una detalla increíble. Los muebles. Otro detallito que se me ha pasado. Si les vean las puertas. Son de piso a techo. Eso te da una sensación también de. De amplitud al ingresar a las habitaciones. Este espacio que puedes poner a lo mejor un pequeño sofá. Puedes poner un pequeño estudio. Tu escritorio. O hasta una pantallita y un Xbox. Es bien divertido. Vean esta habitación. Toda la iluminación con la que se cuenta. Y ya traemos la musiquita. Está muy rico este aproximamiento. Clóset de gran tamaño. Y también su baño completo. Igual con cancelería. Monomando. Lo mejor de todo amigos. El precio de esta propiedad. Está. Créanme que está de lujo. Está de lujo. Está. Increíble esta casa. Esas de las que veo y digo. Se van rapidísimo. Por tipo acabados. El tamaño de construcción. La zona. El cemento de Wichil. Pues. Es una casa de lujo. De lujo. Tiene la tentabilidad. De la hermería. Se le puso mucho detalle en esta casa. Y. Chan. 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 El costo de esta propiedad amigos. Esta propiedad tiene un costo de 5 millones. 150 mil pesos. Es apta para crédito. Todos los servicios. Agua. Luz. Trenaje. Les comento que es. Tienen su propia planta tratadora en el fraccionamiento. Es una gran ventajota. Y. Los detalles de la casa. Están increíbles. Como les digo. Apta para crédito. Anímense. Porque. Esta. Esta. Esta casa en particular. Siento que se va muy rápido. Por el tipo de casa que es. Y los acabados que se tienen. Pues anímense amigos. Ya saben. Mi nombre es Rodrigo Gaya Camacho. Por favor suscríbanse. Déjenme en los comentarios. Que les parece la propiedad. Y les agradezco. Infinitamente todo su apoyo. Ya vamos creciendo muy rápido. Estamos casi en los 10 mil suscriptores. Estamos llegando a las 350 mil personas. Cada 28 días. Y eso. Eso me da mucho. Mucho empuje para. Para seguir adelante. Para subirles un video. Diario. Todos los días. Gracias. Muchísimas gracias. Ya saben. Mi nombre es Rodrigo Gaya Camacho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hasta bien chula.